Aléjate siempre de esa gente chismosa, cizañera, de esas personas que solo saben hablar mal de otros, esa gente que se alimenta del chisme y el drama no trae nada bueno a tu vida. Porque la mala lengua y el chisme siempre están listos para atacar cuando menos te lo esperas. Donde hay chismosos, la verdad siempre está en peligro. Ellos en lugar de sumar, restan, están llenos de mala energía y si no tienes cuidado, esa negatividad te va a arrastrar con ellos. Es fácil caer en esa tentación de escuchar lo que tienen que decir. Pero al final del día lo único que logran es meterte en un círculo vicioso que no te deja avanzar. Donde hay chismes, hay corazones envenenados. La mala lengua se propaga como el fuego y deja cenizas donde había paz. Entiende que el veneno de la mala lengua siempre se encuentra en una oreja dispuesta a recibirlo. La gente que solo sabe hablar mal de otros, la gente que busca siempre sembrar cizaña, lo hace porque no tiene nada mejor que hacer. Están tan centrados en la vida de los demás que se olvidan de la suya propia. Se preocupan más por lo que pasa en la vida de otros que por sus propios sueños y sus objetivos. Y lo peor es que sin darte cuenta esa gente te aleja de lo que realmente importa, temerte en ese mundo tóxico. Y cuando menos lo esperas ya te has distraído de tus propias metas, de lo que realmente querías lograr. Esa gente chismosa solo trae mala energía. Esa gente trae problemas. Estar rodeado de personas que viven para hablar mal de los demás es una de las cosas más peligrosas que existe. Porque tarde o temprano tú serás el próximo tema de conversación. Hoy hablan mal de otros, pero mañana te va a tocar a ti. Si disfrutan hablando a las espaldas de alguien más, no dudes que van a hacer exactamente lo mismo contigo en cuanto les des la espalda. Y ahí es cuando te das cuenta de que esas personas nunca fueron realmente tus amigos. Aléjate de ellos antes de que te metas en problemas que no son tuyos. Esa su energía es tan pesada que vas a terminar cargando con un estrés que realmente no te corresponde. ¿Qué sentido tiene rodearte de gente que solo trae desgracia y conflicto a tu vida? Si todo lo que hacen es criticar, juzgar y sembrar discordia, lo mejor que puedes hacer es alejarte y enfocarte en tu propio camino. Tener cerca a gente chismosa, a gente cizañera, no solo afecta tu paz, sino que puede arruinar tu reputación. Estás asociado con personas que se la pasan hablando mal de otros. Eso te va a hacer ver mal a ti también. Aunque no seas parte activa del chisme, la gente comienza a verte como parte del problema. Y eso es lo último que necesitas. Tu tiempo, tu energía son valiosos. No los desperdicies en personas que solo buscan drama. Rodéate de personas que te inspiren, que te motiven, que te impulsen a ser mejor. Esas son las personas que realmente valen la pena. Las que no pierden el tiempo hablando mal de otros, sino que enfocan su energía en su propio camino y en ayudarte a crecer también. Si sigues rodeándote de gente negativa, poco a poco vas a absorber también esa energía y cuando menos lo esperes, vas a estar cayendo en el mismo círculo de chismes y conflictos que ellos. Aléjate de esa gente que solo trae mala vibra y que nunca tiene nada positivo que decir. Tu vida es demasiado corta y tus sueños demasiado importantes como para dejar que ese tipo de personas te arrastren con ellos. Mantén tu distancia, cuida tu paz, concéntrate en lo que realmente importa. Rodéate de personas que te llenen de energía positiva y de personas que te apoyen en lugar de arrastrarte al drama sin sentido.